El siguiente programa está dedicado a todos aquellos que por tener DirecTV aún no han podido disfrutar de la variedad y la diversión de Canal 13. Por ello, queremos hacer 10 segundos de silencio. ¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas las noticias en 13 News. Aquí en el 13 ya comenzamos a vivir activamente el Mundial Brasil 2014. Fútbol Ilustrado by Miguelito se llama la serie animada que se estrenará el próximo 26 de mayo en el Canal 13. El personaje radial tendrá famosos representantes del deporte rey y también contará historias curiosas de todos los mundiales. Fútbol Ilustrado by Miguelito es de lunes a jueves a las 9 de la noche por el crew y los domingos a las 9 de la noche también. Esto es Fútbol Ilustrado by Miguelito. La cantante Kimbra estrena su nueva canción al lado de Matthew Bellamy de Muse. La conocimos al lado de Gautier en el año 2011 con una poderosa canción llamada Somebody That I Used To Know. Desde ese momento no volvimos a saber nada de esta hermosa cantante neozelandesa. Ahora regresa con un tema llamado Night is Music al lado de Matthew Bellamy, líder de Muse. En su nuevo disco, Kimbra cuenta con la compañía de otras estrellas como Janelle Mohan, Mark Foster, el cantante de Foster the People y John Legend. Es fácil. Haga un cartel con lo que tenga a la mano. Tómese una selfie y desde su cuenta escriba lo que quiera, pero incluya nuestro hashtag, numeral el 13 en DirecTV, la segunda E con un 3. Incluya también a arroba canal 13 y arroba directv co. De esta forma usted puede llevarse boletas para el evento 40 mundial el próximo 31 de mayo. Recuerde que si se quiere repetir esta emisión de 13 News debe ingresar a www.canal13.co y recuerde que en cualquier momento más 13 News.